Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, sin poderlo evitar, te amo, aunque todos se opongan, te amo, te doy toda una vida, te amo, no hay razón que lo impida, te amo, y no hay más que decir, te amo, es inútil callarlo, te amo, desde el día en que nací Siempre estando a solas no invento mil formas para así explicarte y esto que hay en mí, esto que yo siento y que llevo dentro desde tanto tiempo viviendo por ti Daría cualquier cosa por sentirte cerca, a cambio mi vida ayudaría por ti, eres tú mi sueño, lo que más deseo, razón de mi vida, ansias de vivir, te amo, desde siempre te amo, te amo, sin poderlo evitar Te amo, aunque todos se opongan, te amo, te doy toda una vida, te amo, no hay razón que lo impida, te amo, y no hay más que decir, te amo, es inútil callarlo, te amo, desde el día en que nací Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, quiero dibujarte con el pensamiento, para ver tu rostro siempre junto a mí Te amo, 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 eres tú mi sueño, lo que más deseo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, es lo que yo siento y que llevo dentro viviendo por ti Te amo, 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 sin poderlo evitar, aunque todos se opongan, desde siempre te amo Te amo, te amo, te amo, mujer consentida Te amo, te amo, te amo, te amo, a ti, te amo, con ti, perro, aunque todos se opongan, elくi y tupi Te amo, sentir las ganas de amarte cuando te amo Te amo, te amo, te amo Cuando te amo viviré